La compañía de danza está dirigida para cualquier alumno de la universidad, ya sea de grado, máster, de FP. Con ser alumno de la universidad tú ya puedes acceder. Hay gente que viene que es solo de clásico, otra gente que viene que son más de baile moderno, otros de flamenco. Ahora mismo el proyecto principal es trabajar mucho, generar el grupo y cuando estemos listos empezar a salir, buscar lugares donde presentarnos. Las metas que se pretenden conseguir es participar en unidanzas, hay campeonatos interuniversitarios de danza, intercambiar experiencias, también participar en todo lo que nos propongan en la universidad y ir poquito a poco limpiando y creando una línea homogénea para determinar un estilo, un estilo propio de la compañía.